Un rastro Este sería el punto de encuentro, este sería el poste, el defensor y ese es el uno, como lo llaman en sus clubes, el segundo defensor de la primera línea de piscina Dos defensores, uno defensor wide, pero quizás hay un espacio ahí Dos defensores bien pegados y cercanos al punto de encuentro Mucha medida, defensor, este sería Richie Sí, más arriba, más abierto, uno acá, un profesor ahí Richie sería el tercer defensor de la línea defensiva, pero está dejado el segundo I'm not going to run through this space No va a correr a través de ese intervalo, sí But, there's a little bit of space in behind So I need to get very quickly Entonces tiene que llegar rápido y ganarle rápido el hombro externo aquí al segundo defensor So my position is critical, because I got to explode I got to explode from here Second thing, I've got to pick the ball up so I don't have to reshape it while I'm running So it's the same thing It's the same position And I blast you here And then I hit the top of the ball Y corre, digamos, hace una carrera más o menos en forma de J, así rápido y ejecuta I push hard and it's square, and you hit the top You can practice this with your players Just get them to go Go Push in And then Getty, my brother Hi-yah I'm giving them the catch this time Ready, bang Good 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 Are you coming? Yes Excellent Thank you Thank you